Sí, pero lo único que tengo de cámara, a ver, participante, ¿cómo es tu nombre? Trinch, ahí hace clic con el botón derecho, y ahí hace hospedador. No, ché, espera, espera que lo habilite. ¿Hay más? No, ajá. Más. Hacer hospedador, no me deja, ché. Hacer hospedador, hacer hospedador. Hacer hospedador. ¿Y que ahí vos podés manejar la pantalla y todo? No, no, no puedo grabar nada más. No, pará, estoy... Trinch. Dice, me lo van cambiando permanentemente. O hacer co-anfitrión, creo que dice, o algo así. Permitir grabar, dice, permitir grabar. Sí, sí. Proba ahí. Ahí está, ahí ya estoy grabando. ¿Cómo andás? Listo, profe, ya estoy. Bien. Bueno. ¿Está parado? Sí. Tenemos que corregir el trabajo práctico, el programa número uno. Este... Vamos a ver el práctico número uno, los ejercicios. Ahí que hay el programa número uno, me lo que corregí el ayudante, pero no lo podía y hay que hacer una observación ahí. Vamos entonces, comencemos con el trabajo práctico número uno. Este trabajo práctico era relacionado con la unidad uno, que era la relatividad y los problemas. Lo podemos ver, me permití, Prado, que lo vea, que lo presente a tu trabajo práctico. Perdón. ¿No contesta? ¿No puedo presentar tu trabajo práctico para que veamos? Muy bien. Con el permiso del amigo Prado, vamos a abrir el trabajo práctico. Bueno, en principio la ayudante le he puesto que estaba todo bien, pero acá hay un problema. Vamos a ver las cuestiones. En el programa número uno, a ver, recuerden ustedes que se ve la pantalla compartida, ¿no? Sí, sí se ve. Perfecto. Dilatación del tiempo ¿Ustedes saben cuándo? La posibilidad era que la velocidad de luz y después de eso, que la ley se dedica a lo mismo en todos los sistemas licenciales y distinguir entre el reposo y el movimiento de requerido uniforme. Esta era la teoría de relatividad especial, que consideraba que no existían aceleraciones en los sistemas de referencia. Siempre en el... No tiene sentido. Es decir, estableciendo el sistema de referencia al cual uno refiere, valga la redundancia, las expresiones físicas, esas expresiones se pueden obtener en cualquier otro referencial con la fórmula que permiten la transformación del sistema de referencia. Lo cual, las expresiones que son complejas, pero no importa, el concepto es ese. Entonces, el primer postulado era que la velocidad de luz constante y para que eso sea así, ocurre de que el tiempo, las medidas del tiempo, de un intervalo de tiempo y de una longitud, están afectadas por la velocidad del sistema de referencia, velocidad constante y uniforme. Entonces, para que la velocidad luce a la misma en un observador que está en la Tierra y un observador que va en una nave con velocidad constante, en movimientos de referencia y uniforme, es necesario que la medida del tiempo y de la longitud cambien en uno o en el otro, porque si no, no podría ser que ocurra. Entonces, basándose en eso, habíamos llegado nosotros a las expresiones que permitían obtener cuánto vale el tiempo para un observador. Es decir, si un observador realiza un experimento midiendo un tiempo o una longitud, teníamos las expresiones para calcular el tiempo y la longitud y la velocidad y el momento y la cantidad de movimiento, la energía, la energía inicial, todas las expresiones de un sistema referido a otro sistema. Para eso, lo que nosotros, es fundamental que ustedes no se confundan con el establecimiento de cuáles son T sub cero y L cero. O sea, cuáles van a ser el tiempo A. Habíamos dicho magnitudes propias, habíamos definido lo que eran las magnitudes propias. Y habíamos dicho, magnitudes propias son las magnitudes que se determinan en el laboratorio donde se realiza el experimento. Esto quiere decir, escuchen bien, si nosotros decimos que un observador en la Tierra mide un intervalo de tiempo, ese es T sub cero. Si un observador en una nave mide un intervalo de tiempo, ese es T sub cero. Si un observador en la Tierra mide una longitud, esa longitud va a ser L cero. Y si un observador en la nave mide una longitud, o en la nave, en un auto, en un móvil, en un sistema de referencia móvil, ese es L cero. Entonces, es indistinguible, o sea... Dentro del laboratorio también, profe, ¿no? ¿Cómo? Magnitudes medidas dentro de un laboratorio. Claro, donde se realiza... El observador también sería T sub cero. Es donde se realiza el experimento. Esas van a ser las magnitudes cero. O sea, esas van a ser el L cero, el T sub cero. Entonces, y como son los mismos, o sea, si yo lo veo, si un astronauta mide un tiempo T sub cero, yo desde aquí voy a medir un T desde la Tierra. Mi T va a ser más grande que el que mira él. Pero si yo realizo el experimento, el T sub cero va a ser el mío, y el astronauta va a calcular un T. Pero da lo mismo, porque... Para el astronauta, el que se mueve soy yo. Para él, él no se está moviendo. No sabe que se está moviendo, porque no se puede distinguir. Y entonces, él me ve a mí como que yo me muevo respecto de él. Pero, entonces, si yo estoy realizando un experimento en la Tierra, el T sub cero y el L cero son aquí, en la Tierra. Y hay otro que va en la nave, él va a medir un T y un L, con la misma fórmula, pero él lo va a ver más largo al tiempo, y lo va a ver más corta a la distancia que yo. Y yo lo voy a ver al tiempo que mide el astronauta en su nave, más largo, y a la longitud que mide el astronauta, más corta. Eso es fundamental. No hay que equivocarse en eso. Entonces, en este primer problema, que es decir que un observador, una nave que viaja a 07 de la velocidad luz, se encuentra... Encuentra que un auto demora 40 minutos en hacer un recorrido. ¿Está bien? Es decir, el observador es el astronauta, y vea un auto en la Tierra que se mueve y demora 40 minutos en recorrer una distancia. ¿Qué es 40 minutos? ¿El que mide el astronauta? ¿Qué es T0? ¿40 minutos de T0 o es T? T0. T0, profe. Es lo que mide el astronauta dentro de la nave. Pero 7... Mirá lo que dice el problema. Un observador en la nave espacial, el observador en la nave espacial, ve que en la Tierra se mueve un auto. Él no está donde está el auto. Él está en otro sistema. Uno que está en la Tierra, sí está donde está el auto moviéndose. Pero el astronauta no. El astronauta está fuera del lugar donde se realiza el experimento. ¿Entienden? Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque acá está invertido. A ver, si el astronauta, si se moviese un auto dentro de la nave, una mosca dentro de la nave, y una mosca demora 40 minutos en recorrer una distancia de la nave, yo acá voy a ver que lo que demora la mosca es más de 40 minutos. Pero el astronauta en su nave va a medir 40. Si el astronauta la ve a la mosca que se mueve acá, un astito, lo que fuere, yo voy a medir 40, pero él no va a medir 40, voy a medir otra cosa. Entonces, lo que mide él, esté. Entonces acá, como dice acá ve, tiene tu medio, pero acá, té no él, acá está bien, pero la confusión que tenía la ayuda es decir esta. ¿Cuánto dura, qué dice el vehículo, por el conductor? Ah, del auto. O sea, ¿quién va? Hemos dicho que T sub cero es, escuchen bien, T sub cero es el tiempo medido en donde se realiza el experimento. ¿Dónde se realiza el experimento? ¿En la nave o en la Tierra? ¿En la Tierra? Claro, en la Tierra, porque la Tierra demora 40 minutos. Acá dice, la Tierra demora 40. Entonces, el sub cero es 40, la Tierra, en él. ¿Pueso? Sí. T sub cero y T no son los mismos según el sistema de referencia que se adopte, ¿verdad? Claro, depende del sistema de referencia que se adopte. Para el astronauta, para el astronauta, T sub cero son los tiempos que mide él cuando él hace un experimento y T es el tiempo que él ve afuera de su sistema de referencia. Para nosotros aquí en la Tierra, T sub cero es lo que nosotros medimos acá y T es lo que mediría el astronauta desde su nave. Al revés. Ah, entonces, profe, el experimento se realiza en el auto. Sería T sub cero 40. Y si ahí dice, miren, ahí dice, observa que en la Tierra un auto demora 40 minutos no hace un recorrido. En la Tierra. O sea, lo que él mide es 40 minutos. Este 40. En la Tierra es T sub cero. No sé cuánto en la Tierra. Pero evidentemente hemos dicho que bueno, eso aquí está está medio por eso no se entiende. Da lugar a confusión, pero no quiero que se confundan. Entonces, siempre la cero van a ser donde se realice el experimento. Por eso acá el error es tomar este T sub cero como 40. Lo que ve el astronauta es este. ¿Y cuánto le va a dar en su nave va a ser lo que le va a venir a la nave? Aunque deja la raíz no está ahí. Pasa toda la raíz pasa. ¿Por qué la raíz si yo sé que esto vale 0,7 y esto vale 7? Está bien esto. Lo único que hay acá de error lo único que hay de error acá es que lo que mide el astronauta es esto porque él se está moviendo. Entonces, él ve 40 minutos tres sub cero en la Tierra. No es medio por eso. esto no es medio por el observador. Está bien. T es lo medido volvamos me confundo porque está escrito. Siempre ustedes van a tomar T sub cero como el tiempo donde se realiza el experimento. y T es lo que se mide desde un sistema que se mueve. Desde el otro sistema, digamos. Perdón. T sub cero es donde se realiza el experimento y T quien observa. ¿Quién observa acá? El astronauta, ¿no es cierto? respeto para él, él está en reposo y él ve un auto que demora 40 minutos. pero no en su sistema de referencia sino en un sistema que está fuera del sistema de referencia. Entonces, en esta fórmula este es el tiempo de él y este es el tiempo que mide. Entonces, acá está al revés. Acá este es 40 y este es el tiempo en el auto. Porque él dice yo mido 40 minutos desde la nave pero yo no estoy donde está el experimento. Entonces, ¿cuál de los dos es? Este o este el 40? Les pregunto a ustedes. T ¿Cuál es el mínimo de la nave ¿Por eso sería el T los 40 minutos? Claro, porque el experimento está en el auto, en la Tierra. Si está en la nave el experimento ahí sí el tiempo está suficiente. ¿Cómo está bien profesor? ¿Cómo? La fórmula está bien. No, la fórmula está bien, nada más que acá 40 es 40 es 40 hay que multiplicar por 7,7 Exacto. Exacto. En la Tierra va a medir menos, el que está en la Tierra va a medir menos, pero la Tierra va a ser menos. ¿Cómo? Yo no puedo ir a clase, no puedo, no puedo ir, te esperá, bueno, no vamos a ¿Entienden esto o no? Ya lo vamos a ver bien hecho, a ver, ya lo vamos a ver bien hecho. Sigamos con el programa. Está entendido, profe, yo lo había hecho, está entendido, yo lo había hecho, o sea, la situación, bueno, yo había puesto la nave, el astronauta adentro, y bueno, había puesto ahí que el T-0 era 40 minutos, y bueno, sí, sí, eso, en la situación me había confundido también ahí, este, tomé T-0 como 40 minutos, y a T-0 tomé que me dio el auto. Veamos, profesor, lo puedes hacer por ahí, se corta, ¿cómo? Yo le había mandado un correo, profe, ahí, sí, 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 veamos el Aguilero. Bien. Está bien, Aguilero, sí, sí, te lo mando otro. Veamos el de Luque. Acá, está la fórmula, qué calidad de Luque para hacer esto, ¿no? Todo he hecho en Warp. ¿Ah? Todo le he hecho con Warp. Qué calidad, sí. Un domingo que no tenía nada que hacer, me he puesto a pasarlo bien al Warp. Bueno, a ver qué ha hecho Luque acá. no está en el coloquio madre, te voy a decir, perdón. Acá, está bien hecho, ven, acá, este es el tiempo que mide el astronauta, el 40 minutos, y calculamos, te observo que el tiempo en la Tierra, donde se realiza el experimento, eso es todo. Bueno, ahí está mal, no, le he puesto mal, no, 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 no tomen en cuenta eso, porque está mal corregido, pero este, este problema está bien hecho. Profe, ahí igual, se lo puede dejar, el resultado final, se lo puede dejar preciado como minuto también, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí, 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 lógicamente. Vamos al programa número 2, vamos al programa número 2, lo ven al programa número 2 ahí, sigamos con Prado, una partícula tiene una vida media de 1 por 10 al menos 7 segundos, ¿cuándo está en reposo? ¿Cuánto demorará en decaer si su velocidad es 0,99 de la velocidad de luz? Entonces, la partícula ella misma tiene una vida media de 10 al menos 7, ella, ¿qué es el tiempo? ¿T sub 0 o T? Si la partícula mide en un reloj, ella tiene una vida de 10 al menos 7 segundos, ¿eso es T sub 0 o T? T sub 0. Sí, señor, porque es el tiempo que mide la partícula misma, ¿estamos? Sí, profe. ¿Cuántos años tiene el profesor Pablo Duberti ahora? ¿28 años? Bueno, ¿qué no tiene 28? Hoy cumpleo 35. Bueno, pero sacale el IBEX o 28? ¿28 años tiene eso es T sub 0 o T? T sub 0. T sub 0. T sub 0. Contesten rápido. Bueno, entonces ahora, y resulta que viaja cuando está en reposo, eso cuando está en reposo. Ahora lo ponemos en movimiento, a 0. 9. 9 de la velocidad de luz. Y Pablo sigue, para él, sigue teniendo 28 años, 27 años, ¿cuánto entiende? ¿Pero cuánto se ve desde la Tierra? Entonces, la fórmula de la T igual a T sub 0 por un número de cuadrado sub C cuadrado, yo sé que esto vale 0.99, esto se ve de la velocidad de luz. ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es la edad? ¿T sub 0 o T? A ver, veamos. T sub 0 es la vida de la partícula en su referencial. Y T es lo que medimos nosotros desde la Tierra. ¿Está bien? Entonces, acá nos dice que la vida media de la partícula es esta, pero en ella misma este es 1 por 10 al menos 7. Y ahí despejo el T, por supuesto. Va a dar mucho más grande porque nosotros nos movemos, nosotros estamos en reposo. Efectivamente, da 7 veces más. Este problema está bien hecho. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Sí, sí, entienden. ¿Alguna duda? Bueno, no hay duda. Vamos al problema 3. Un astronauta está parado en la dirección del movimiento de la nave. Es decir, la nave se mueve en la misma dirección que su altura. Un observador de la Tierra determina que la velocidad de la nave es 0,6 de la velocidad de la luz y que el astronauta mide 1,30 metros de alto. O sea, desde la Tierra el astronauta se ve de 1,30. ¿Cuál es la verdadera altura H sub cero del astronauta? Sí, señor. L sub cero. ¿Está bien? ¿Está bien? Porque esto es L. Esto es L porque me dio la Tierra y el astronauta mide L0. Lo voy a la fórmula. Bueno, H, perdón. H es igual a H sub cero por la raíz cuadrada de 1,9 cuadrado sobre C cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros desde la Tierra del sistema que está en reposo vemos que las longitudes se contraen. Entonces, aquí H cero es la altura del astronauta. Yo tengo que determinar H cero porque H es lo que veo de la Tierra. Entonces, ahí está bien despejo H cero y este problema está bien hecho. En salida, el astronauta mide 1,62. Ahora, si el astronauta ve una una niña acá en la Tierra, él la va a ver y la niña mide 1,62, él la va a ver más baja o más alta. Más baja, profe. Más baja, más corta. Por la contracción. Claro, acá en la Tierra la chica mide 1,62 pero el astronauta para él, él está en reposo y se le ve y se le ve bien. Entonces, él la ve más chica, la ve de menos altura la chica, pero la chica mide, tiene una altura para la Tierra diferente. Por eso, hay que tener ese cuidado de la altura de una niña en la nave. El 1,35 cuando la Tierra vuelve a ver el 1,35 y nosotros estamos viendo que es muy bien. Entonces, el perito ya va así y me dice yo desde acá veo que el astronauta mide 1,40. ¿Cuánto mide el astronauta? No, yo estoy viendo yo desde acá eso es él, no él, el héroe allá no es la chica. ¿Qué? 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 Compartir pantalla. Yo les decía, T sub cero y T sub cero son los valores propios y con referencia donde se realiza el experimento. Entonces, mira un experimento que se está haciendo en la Tierra. ¿El tiempo que mide el astronauta es T o T sub cero? ¿Qué opinas? ¿El tiempo que mide el astronauta es T o T sub cero? ¿El tiempo que mide el astronauta es T o T sub cero? ¿Alguien? ¿Por qué? Que... Sí. ¿Alguien? ¿Alguien tiene... ¿Alguien? Hay que ver quién es el observador. Entonces, si dice... Sí, decime. Entonces, en mi caso, lo que yo estoy diciendo sería como si el observador era el que estuviese en la Tierra. Exacto. El que está realizando el experimento es el que está en la Tierra. Porque la Tierra se mueve al respecto del astronauta. Entonces, lo que mide el astronauta fuera de la nave es T y L. Lo que mide dentro de su nave es T sub cero y L es cero. Lo que nosotros medimos en la Tierra es T sub cero y L es cero. Lo que mide el astronauta, lo que ve el astronauta es T y L. Ahora, si el astronauta realiza un experimento en la nave, él mide T sub cero y L es cero, y nosotros podemos calcular T y L. Para nosotros, los tiempos que pasan dentro de la nave son más largos. Y para la nave, los tiempos que pasan en la Tierra son más largos. Porque lo único que se hace es que cambia la referencia. Quien está en reposo, yo estoy en reposo y L está en reposo y la Tierra se mueve. Vamos al pronóstico. Entonces, dice un electrón duplica su velocidad de 0,2 a 0,4 a 0,4. 0,2 pasa a 0,4 a 0. ¿Cuánto se incrementa la cantidad de movimiento? ¿Qué ocurre con dicha relación cuando la velocidad pasa de 0,4 a 0,8? Acá se duplica la velocidad, ¿ves? De 0,2 a 0,4. ¿Cómo se calcula la cantidad? ¿Cuál es la fórmula para calcular la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento en la relatividad, en la mecánica clásica es m por b. En la relatividad es gamma por m y por b. Espera un segundito. Un segundo. ¿Qué ocurre con dicha relación con dicha? ¿Está bien? ¿Es el centro de movimiento? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Enины? ¿Está bien? 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 entonces nos piden ver cuánto cambia la cantidad de movimiento cuando suba la velocidad de 0.2 a 0.4 lo que tenemos que hacer nosotros esta es la cantidad de movimiento el gamma inicial y gamma era 1 sobre rey cuadrada y 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada este es el gamma final va a ser un gamma 2 mv2 y el gamma inicial es gamma 1 mv1 porque ya no es m1 si fuese como la clásica nosotros decíamos mv1 mv2 y la diferencia de la cantidad de movimiento es mv2 menos mv1 está bien pero acá el gamma por mv entonces va a ser como gamma es 1 sobre rey cuadrada b1 menos b cuadrada sobre c cuadrado este hay que calcular el gamma inicial y el gamma final entonces esto va a ser la masa sana y común ¿no es cierto? y me queda gamma 2 v2 menos gamma 1 v1 y bueno ahí se reemplaza los valores y es el delta el delta no sé no sé que he puesto acá bueno esto es p normalmente no sé si no importa esta es la cantidad de movimiento final la cantidad de movimiento inicial nos pone como robo ahí no importa el delta de movimiento es la diferencia de esto ¿está claro? hay que tener cuidado porque el gamma hay que ponerlo esto está muy bien hecho y ahí le da el delta y sale la cantidad de movimiento se incrementa en tanto aumenta la cantidad de movimiento en ese valor la segunda pregunta es ¿qué ocurre con esta relación cuando pasamos de 0.4 a 0.8? de 0.4 a 0.8 hay que hacer el mismo cálculo nada más que ahora hay que calcular un gamma 2 y un gamma 1 que son distintos y se saca y ahí está listo ¿se entiende eso o no? sí profe ¿está bien? ojo con eso ojo porque algunos me han restado han hecho una diferencia medio distinta de esto es muy simple calcular la cantidad de movimiento final la cantidad de movimiento inicial como el gamma cambia también son distintos los gamas por eso están ahí perfectamente bien puestos como los puestos Prado ahí vamos a probar 6 una partícula tiene una energía cinética pregunte no cuando tengan dudas para eso están 20 veces su energía en reposo dice una partícula tiene una energía cinética de 20 veces la energía en reposo encontrar la velocidad de la partícula en fracciones de c nos da la energía cinética que 20 veces la energía en reposo encontrar la velocidad de la partícula entonces ¿cuál es la fórmula de la energía cinética? la energía cinética de acá puesto él perfectamente que la energía cinética K es 20 veces la energía de reposo como dice ahí ¿cuánto vale la energía de reposo en una partícula? m por c cuadrada la masa de la partícula por la velocidad de la rueda cuadrada esa es la energía de reposo en la relatividad eso es subsede ¿y cuál es la fórmula de la energía cinética en la relatividad? la energía cinética era gamma por mc cuadrada menos eso es la fórmula de la energía cinética gamma mc cuadrada menos mc cuadrada ¿está bien? ¿está bien? la energía cinética ya vamos a ver la fórmula de gamma mc cuadrada mc cuadrada reemplazan los valores la energía cinética va en 20 veces mc cuadrada reemplazan y sacan este gamma no conocen porque gamma tiene la velocidad entonces lo que hay que hacer es despejar gamma le están pidiendo acá que encuentran la velocidad de las partículas entonces yo sé que la energía cinética es gamma mc cuadrada menos la energía menos e sub cero entonces cae gamma mc cuadrada menos e sub cero que es mc cuadrada esta es la fórmula que relaciona la energía total con la energía cinética y la energía en reposo entonces como yo sé que esto es 20 veces c sub cero o sea 20 gamma mc cuadrada igual a gamma mc cuadrada menos mc cuadrada lo que tengo que encontrar es gamma para encontrar la velocidad entonces de ahí saco que gamma es 20 más 1 o sea gamma igual a 21 y de ahí despejo la velocidad como he hecho Prado y saco que la velocidad es 0,998 la velocidad ¿tienen alguna duda de eso? vamos a ver el problema como lo hace Prado como lo hace Luque por ahí está más clarito que calidad para hacer todo esto Dios mío problema número 6 dato acá está más es lo mismo que ha hecho Prado no acá Luque ha hecho lo siguiente él ha puesto la energía cinética igual a 20 veces la energía de reposo ¿está bien? y aquí ha puesto la energía cinética ha puesto la forma la energía cinética es gamma mc cuadrada sobre mc cuadrada menos mc cuadrada como este sabe que es 20 y esto va a mc cuadrada de ahí hay que despejar la velocidad y bueno tomó el laburo despejar la velocidad y llegó al mismo valor que el otro ¿se entiende o no se entiende el problema? chicas ¿hay alguna chica que no entienda? ¿alguna niña que no entienda? pregunto jóvenes ¿alguna niña que no entiende? bueno volvamos hay a Luque le falta el problema 7 no lo entiende vamos a ver el 7 lo tengo acá también el que ha hecho el que ha hecho Luismi lo podemos ver el de Luismi que ha hecho Luismi en el en el 7 que el Luque no lo tiene no pero vamos a tomar referencia al otro Luis Miguel porque tiene el enunciado puesto no te no te no te sentís mal a ver Luis Fernández dice siempre se toma T sub 0 en el referencial donde se realiza el experimento en este caso eso solo corresponde al que maneja el auto perfecto Luis Fernández así es todos ven los comentarios o no si perfecto si si se ve bueno sigamos con el programa 7 presta atención Luque dice ¿cuánto trabajo en megaelectrón volt debe ser hecho para incrementar la velocidad de un electrón de 1,2 por 10 a 8 a 2,4 por 10 a 8 muy bien la única forma de incrementar la velocidad de un electrón es haciendo un trabajo ¿no es cierto? es que es un trabajo sobre el electrón y ese trabajo que que va a producir sobre el electrón un cambio de su energía cinética porque si cambia la velocidad de 1,2 a 2,4 cambia su energía cinética ¿cómo era la fórmula de la energía cinética? bueno ya hemos visto era gamma m acá estaba la energía cinética ¿no es cierto? era gamma mc cuadrado menos mc cuadrado esta es la fórmula de la energía cinética ¿está bien? entonces nosotros tenemos la energía cinética 2 y la energía cinética 1 hay que calcular la energía cinética 1 y la energía cinética 2 y el trabajo va a ser la diferencia la energía cinética final menos la energía cinética invencial ¿se entiende bien? entonces hay que calcular la diferencia entre estos dos ¿cuál era la fórmula? y bueno si yo si yo reemplazo la energía cinética por gamma m gamma 1 mc cuadrado menos mc cuadrado y esta va a ser menos gamma 0 mc cuadrado menos mc cuadrado se van los términos estos se van se cancelan estos dos y me queda que el trabajo va a ser gamma 1 menos gamma 2 por mc cuadrado entonces acá el trabajo me queda igual finalmente ¿por qué lo otro profe? sí señor ahí donde dice cuando hace la diferencia y pone menos entre paréntesis gamma sub 0 mc cuadrado menos mc cuadrado sí señor ¿qué pasa ahí profe? ¿ah? ¿qué es lo que hace ahí? bueno ¿qué es de la fórmula eso? mire mire el trabajo es la energía cinética final menos energía cinética inicial ¿está bien eso? sí sí porque para que cambie la energía cinética hay que hacer un trabajo es la variación de la energía cinética muy bien ¿cuál es la expresión de la energía cinética? acá está el gamma mc cuadrado el gamma mc cuadrado menos mc cuadrado sí el gamma mc cuadrado menos mc cuadrado esta es la energía en reposo entonces sí para la energía final para la energía cinética final debe tener un gamma final por mc cuadrado menos mc cuadrado y la inicial es gamma cero mc cuadrado menos mc cuadrado este no cambia este es el mismo el que cambie el gamma final y el gamma inicial eso es lo que voy a preguntar sí profe ¿se entiende entonces? sí profe ¿seguro? sí profe entendido muy bien entonces se cancela de todo y queda mc cuadrado por gamma final menos gamma cero cuadrado y menos gamma inicial y se calcula el trabajo y ese ese trabajo va a ser en newton porque kilogramos metro cuadrado sobre segundo es newton perdón en joule este trabajo en joule porque estamos en el mks estamos trabajando con la velocidad de en metro sobre segundo y bueno y y está en joule un joule es un kilogramo metro sobre segundo cuadrado que en newton por metro esto es joule y nos pide el mega eléctron voltio entonces esto está en joule como pone ahí para pasar mega eléctron voltio yo hago lo siguiente yo sé que un eléctron voltio es 1,6 por 10 a la menos 19 joule un mega eléctron voltio es 1,6 por 10 a la menos 19 por 10 a la 6 que queda 1,6 por 10 a la menos 13 joule como esto está en joule entonces un joule es igual a 1 sobre todo esto entonces esto hay que dividirlo este número en 1,6 por 10 a la menos 13 que es lo que he hecho acá a Prado y eso da 0,295 mega eléctron voltio repito porque acá está en joule para pasar a mega eléctron voltio yo sé que un joule es igual un joule es igual a 1 sobre 1,6 por 10 a la menos 19 como está en mega tengo que sacar 6 lugares y me llega esto ¿se entiende o no? sí profe creo que sí ¿no es cierto? problema número 8 encontró la cantidad de movimiento de un electrón cuya velocidad es 0,6 de la luz esto es muy fácil porque la cantidad de movimiento que vamos a ponerme por B y lo que tengo que hacer es reemplazar la velocidad por el valor reemplazo y me da el P que son 0,3 ¿hay alguna duda? jóvenes chicas ¿hay alguna duda? entendido profesor para recontra reforzar veamos el trabajo práctico de Luis Miguel revisemos el trabajo práctico de Luis Miguel que si bien ya le contestó al ayudante le pegamos una miradita acá Luis Miguel pone T sub 0 40 ahí está el problema porque en realidad este era el tiempo que medía el astronauta fuera de la nave o sea que T estamos no es T sub 0 y ahí que despeja T sub 0 que es el que está en la tierra en el auto y en el auto mide un tiempo es decir ¿qué es lo que nos pedía? ah ¿cuánto tiempo pasa en el auto? bueno aquí dice tiempo medido por el conductor este sub 0 note a este el 2.400 ¿está bien Luis Miguel? Torres García ¿dónde está? sí pero no sería 240 segundos no 2.400 bueno está bien no importa si he equivocado no porque 40 minutos son 2.400 segundos está bien 4 minutos son 240 acá son 40 minutos una hora tiene 3.600 ¿ah? ¿profe? sí ¿podríamos por favor después revisar el problema número 5? sí por supuesto veamos qué ha hecho acá veamos qué ha hecho Luis Miguel en el programa número 2 la vida medía la partícula de T sub 0 cuánto se mide en la tierra está bien es T eso está bien es más largo de la tierra que lo que me dio la partícula acuérdese el profesor Pablo tiene 27 años acá pero si pasa un astronauta en una nave acerca de la velocidad de la luz luego ve que tiene 60 años o sea para ella va a ser más largo el tiempo prueba número 3 aquí el aquí lo que ha dicho Luis Miguel es el astronauta visto desde la tierra el astronauta tiene una altura que es H0 ve como puede estar ahí es H0 y de la tierra se lo ve que mide 1,3 ¿cuánto mide el astronauta? entonces lo que mide la tierra es 1,3 H0 lo que mide el astronauta es al revés acá H0 H igual a H0 por el rey cuadrado uno por el rey cuadrado c cuadrado como H este valor este valor es 1,3 el que mide se mide en la tierra y H0 lo que mide el astronauta había que despejar H0 acá Luis Miguel se ha equivocado y ha puesto el H0 como 1,3 y H0 lo que mide el astronauta en su nave ¿está bien? por eso en la nave esto da 1,6 como hemos visto recién el programa número 4 acá Luis Miguel ha puesto el delta está bien esto está todo bien nada más que acá acá había algún errorcito de no sé gama 2b2 no está todo bien no está todo bien a ver m por gama está bien gama 2b2 menos gama 1b1 acá lo que se equivocaba Luis Miguel b2 no está todo bien algún problema de los números pero está bien está bien planteado eso y en el b también está bien hecho el mi es la diferencia de la cantidad de movimiento también está bien puesto por ahí puede haber algo el error que ha hecho Luis Miguel acá que le metí aquí un cuadrado y esto no es el cuadrado ese era el error ¿ves Luis Miguel o no? ¿me estás? ¿qué ha pasado con Luis Miguel? me veamos ¿dónde está Torre García? si está Miguel Torre Miguel Torre ¿me estás escuchando? o no tiene micrófono Miguel 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 bueno puede ser que no no tenga micrófono el problema 1.4 bueno también está bien a ver el problema es el error que ha puesto 0.4 ojo aquí no es el cuadrado porque ve como vos bien has puesto acá es B2 y B1 que es 0.4 y 0.2 un error matemático no viene a caso el problema 5 también está bien hecho o sea el trabajo era el cambio de la energía cinética como él pone acá era de pasar de una velocidad a la otra de cierra a través de la luz está bien hecho el problema número 6 era que la energía cinética era 20 20 veces en el reposo el reemplazo los valores y saca por supuesto saca la relación perfecta la velocidad de 0.9 perfecto el 9 era cuál era el trabajo va a pasar de una velocidad inicial de 0.4 a una velocidad de 0.8 acá también está perfecto calcula el cambio de energía cinética y llega al trabajo está perfecto y el último era también está bien que era el cálculo de la cantidad de movimiento de un electrón se mueve a 0.6 de la velocidad de la luz está bien está bien está bien hecho bueno ¿tienen alguna duda de esto? hay corregir no más ejercicio profe sí corrijan repasen vean bien vamos a continuar con la clase que viene vamos a ver algunos problemitas vean el trabajo práctico número 2 es bastante sencillo háganlo alguno pasenme lo hecho por favor así lo vamos a criticar el estudio que viene consulta ya ¿se hace un buen subido el trabajo práctico número al aula? sí ya ya hace rato comencé el trabajito de hacer no figura nada no figura profe por eso está el powerpoint no más no no está a ver espera veamos revisemos revisemos que raro eh muy raro esto es muy raro vamos a ver puede ser que unidad 2 trabajo práctico número 2 ¿están viendo ahí? no ha quedado en el práctico de Prado ah sí bueno esperamos cerrar todo ahí está viendo mi escritorio ¿verdad? seguimos en el TPE profe cerrar cerrar ahí está cerrar ahí está ya comparto nuevo la pantalla compartir pantalla bueno ya lo voy a ver esta la unidad 2 trabajo práctico número 2 ahí se lo ve sí se lo ve sí profe bueno la mayoría de los problemas los he hecho en clase tomarse el trabajo de aunque sea dos personas traten de hacerlo en el fin de semana o hasta el jueves que viene y lo y lo revisamos y lo hacemos el jueves que viene pero la mayoría de los problemas los hemos visto en clase este me parece que están la mayoría he hecho ahí y si no lo vemos en clase traten de hacerlo y pasen aunque sea que hagan divídanse uno haga el problema uno y el otro haga el problema dos otro haga el problema tres cuatro así así se sacan las dudas estamos bien profe entonces en el aula virtual porque no figura ahora mismo cuando termine la cuando termine la reunión esta inmediatamente entro en el aula virtual y me fijo que es raro porque pensaba que ya también profe si también nos podría pasar por por whatsapp también ah bueno las dos cosas hago le paso muchas gracias profe ahora mismo lo voy a pasar por por whatsapp y y lo voy a subir al aula las dos cosas traten de hacerlo este y nos vemos jueves si lo termino me lo van pasando por favor al correo inmediatamente bien profe y si tienen duda pongan ahí no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo y yo con eso me voy guiando pero con el apunte que tienen y con lo que hemos visto en clase son son simples ahí no hay ningún problema con referencial son son problemas cuyas soluciones hemos visto todas en clase así que adelante ustedes traten de resolverlo me van mandando y el jueves hacemos una revisión de todos los programas como hemos hecho ahora y anoten las dudas anoten todas las dudas agarran un papel y anoten y consulten el objetivo de esta clase es consulta ¿estamos? no tengan ningún reparo en consultar lo que sea para eso estoy quiero que entiendan bien los temas para que puedan resolver los ejercicios con tranquilidad y el parcial va a ser todo parecido a esto nada diferente así que trabajen con confianza y tranquilidad y consulten y traten de hacer sus programitas por favor así que me ayudan con el tiempo bien profe bien profe bien profe bien profe bien profe bien profe